Cocinamos a fuego lento sopa de pescado Los ingredientes los podéis encontrar al final del vídeo o en la cajita de información No olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita Para no perderte ninguna de mis recetas Lo primero que tenemos que hacer es ponerle las almejas en un bol con agua con sal Hasta que no haga falta Pelamos las gambas, ponemos las gambas en un platito Y reservamos la cáscara y las cabezas de las gambas Pelamos el puerro, el puerro se pela igual como una cebolla Se quita la primera capa del puerro Y pelamos también la zanahoria Podemos pelarla con un pelador como estoy haciendo yo O puedes pelarlo simplemente con un cuchillo En nuestra olla vamos a colocar las cabezas y las espinas del rape Vamos a poner también las cabezas y la cáscara de las gambas La zanahoria que hemos pelado, el puerro que hemos pelado Vamos a añadirle también unas bolitas de pimienta negra Y también por último añadimos el tomate frito, si es casero mejor Cubrimos con agua Yo he añadido 2 litros de agua Mezclamos todo muy pero que muy bien Cerramos con la tapadera, ponemos a temperatura alta Y 2 horas después ya tenemos nuestro caldo de pescado El caldo de pescado podéis hacerlo el día de antes Luego ese mismo día solamente tenéis que ponerlo a calentar Una hora o dos horas antes Y añadirle lo que vamos a ponerle ahora mismo Las almejas que las vamos a abrir en la sartén con un poquito de aceite Añadimos las almejas a nuestro caldo que ya tiene que estar caliente Y añadimos por supuesto las gambas que hemos reservado Y añadimos también el rape que lo hemos cortado en trocitos En trocitos de bocado Y ahora lo único que queda es tapar Y dejamos una media hora en alta Y ya tenemos nuestra sopa Si le hace falta sal, le añadimos Y si no, pues no le ponemos nada Emplatamos y a disfrutar ¡Felices fiestas a todos! Aquí tenéis los ingredientes para poder hacer esta sopa de pescado Si te ha gustado mi receta, regálame un like Me encantaría leer tu comentario Y no olvides suscribirte y darle a la campanita Para no perderte ninguna de mis recetas No te pierdas nada de Cocinando a Fuego Lento Sígueme en todas las redes sociales Los enlaces los tienes en la cajita de información ¡Gracias! 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 ¡Gracias!